En el uso de la palabra, la diputada Claudia Bernaza. Gracias, señor Presidente. Le voy a sugerir poner un reloj, un minutero también en la pantalla de enfrente para poder ser muy cuidadosos con el tiempo. En primer lugar, dos aclaraciones que también tienen que ver con el proyecto de ley que estamos tratando del cuidado de los mil días. En mi caso, creo que sí podemos en este recinto hablar de creencias, hablar de nuestras convicciones, porque somos el conjunto de nuestras razones, de nuestras pasiones y nuestras convicciones. Pero dos aclaraciones respecto de esas creencias. Por un lado, no pongamos como creencia central la tradición judío-cristiana de la cual muchos provenimos, muchos somos hijos, muchos fuimos criados en esa tradición, pero no pongamos ninguna centralidad allí, ni siquiera en las grandes religiones monoteístas más conocidas o más estudiadas. Somos también las creencias de los pueblos originarios, las creencias de este continente, las creencias de todos los pueblos del planeta, y en esas creencias hay prácticas ancestrales referidas a interrupciones del embarazo, referidas a formas de crianza, a formatos familiares que ni nos imaginamos en los formatos normalizados que creemos que son de orden natural. Así que cuidado con confundir nuestras propias creencias con órdenes divinos. Y por otro lado, una segunda aclaración referida a que somos pueblos peregrinos en la historia. Y si estamos peregrinando en la historia, también somos hijos de nuestro tiempo y de las situaciones que viven las sociedades en cada tiempo. Hecha esta aclaración, y mientras veo que hay algún bloque con otras preocupaciones, pero sigamos, vamos a tratar de seguir. Hecha esta aclaración, y referida ahora sí a los chicos que están entre nosotros, a las vidas reales que nos ocupan, todo esfuerzo legal que hagamos por cuidarlos siempre va a ser insuficiente, porque aquí también se libra una enorme batalla cultural. Porque los chicos y chicas de nuestros barrios sufren y mucho, lo mismo que sus mamás a la hora de las crianzas. Y ese sufrimiento no tiene nada más que ver con carencias materiales. También tiene que ver, por ejemplo, para dar un ejemplo, con que el diario La Nación, en el día de ayer, sacó una nota referida a cómo tocaban el himno nacional, cómo lo interpretaban las orquestas que fueron invitadas a hacerlo en este recinto. Y de hecho, puso particular atención en cómo tocó el himno nacional la Orquesta Juvenil del Barrio Villa Hidalgo. Una orquesta juvenil que durante toda la pandemia estuvo practicando el himno con orgullo, con honor, con amor. Eso formó parte de su educación. Pero parece ser que hay ciertos himnos y ciertos himnos. Hay ciertas culturas que valen y otras que no valen. ¿Sabemos el daño que hacemos cada vez que estigmatizamos? ¿Cada vez que creemos que hay chicos que pueden perdonarse algún tuit que hicieron a los 12 años o a los 18 años porque eran jóvenes, irreverentes, y chicos a los que no se les perdona una y en definitiva son chicos que ya llegados al mundo hay que bajar la edad de imputabilidad hasta no sé qué edad? Hay algún tuit dando vueltas por ahí que dice, no al aborto, sí a la baja de edad de imputabilidad, es más, que nazca preso. Y esto es un problema de clase porque hay pibes y pibes en nuestra sociedad. Y esta situación la tienen que resolver el Estado y sus leyes porque las leyes fundan formas de vivir y forman. Y esta ley es una ley que forma criterios referidos a la crianza de nuestros pibes y pibas, sobre todo los que nacen en peores condiciones. No por su propia responsabilidad, no por la responsabilidad de sus familias, sino seguramente por una forma de vivir, un tipo de economía, un modelo social profundamente desigual. Por estas razones vamos a acompañar esta y el conjunto de leyes que acompañen la crianza de nuestros chicos y chicas. Así que espero que una vez resuelta la discusión que tiene ocupada la oposición, puedan acompañarnos en la votación del cuidado de los mil días. Muchísimas gracias. Hice lo que pude.